Música Sáquete a la victoria, cada vez te vas Sáquete a la victoria, un poquito más Sáquete a la victoria, todo es el amor Sáquete a la victoria, como el del señor Sáquete a la victoria, como el del señor Sáquete a la victoria, es buena sensación Sáquete a la victoria, no sé si es el show Sáquete a la victoria, toda confusión Sáquete a la victoria, es alucinación Sáquete a la victoria, tu cada vez te vas Sáquete a la victoria, un poquito más Sáquete a la victoria, todo es el amor Sáquete a la victoria, como el del señor ¡Vamos! ¡Vamos!